Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy vamos a estar viendo lo que me estuvieron preguntando en 500.000, 12 veces más o menos en el transcurso de estos directos y estos videos que estuvimos haciendo. ¿Se pueden matar a los jefes en solitario? ¿El no de infa sin dan el mismo loot? ¿Qué conviene hacerlo? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en este video, así que no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para el juego. Bien, estamos acá dentro del juego, sí, como pueden ver tenemos el arma nueva del curador, sí, el curador tiene, al matarlo, tiene la probabilidad de darnos esta arma, ahora vamos a estar hablando de eso y, bueno, obviamente que cada 5 impactos golpea todos los objetivos que se encuentran frente al Tick, este impacto hace un 20% de daño adicional, o sea, un poco más de daño y quema a los enemigos. Entonces, bueno, obviamente que el daño es 73 y el DPS es 66, es lenta pero tiene buen daño, sí, entonces nosotros vamos a estar pegando a cada individuo, sí, a cada persona un golpe fijo ahí, pero cada 5 impactos esto hace un golpe en área, así en cono, y ese golpe de área hace un básico un poco más alto, así un 20% más, y además que ese básico se lo pega a todos que estén dentro de esa área, así es un área chiquita igual, y además le produce una quemadura que le va a estar haciendo daño en el tiempo, sí. Voy a mostrar un fragmento de PvP que hicimos con Alware para que vean cómo funciona en PvP esta arma y vamos a hablar de lo de énfasis normal y el modo de cómo matarlo en solitario. Bueno, acá como digo estamos con Alware, sí, en este caso yo estaba con Ilusionista y el Báculo Nuevo del Mago, ya vamos a estar haciendo un video específico de las armas y todo eso, pero bueno, quiero ver que, o sea, quiero mostrarles que ustedes vean lo que es el arma básica, pues estamos hablando del curador y del arma, sí, en este caso, bueno, Alware estaba súper chetado con su traje nuevo casco del traidor y tenía el arma, sí, fíjense este detalle. Bueno, ahí me stunea, 84 golpes básicos, sí, 83 y 77, sí, fíjense lo que fue ese golpe, y ahí viene, ahora viene, ahí viene, fíjense que con tres golpes lo que me tengo en 342, 298, o sea que ahí me pegaba un básico, dos básicos más y me mataba, sí, la verdad que está sumamente roto el arma, vamos a ver una vez más, bien, vamos a ver acá, sí, 66, sí, fíjense eso, o sea, acá no sé si es que antes me estaba pegando un poco más porque tenía sopa o algo, seguramente sí tenía las sopas o algo activado, pero fíjense este detalle, sí, acá, bueno, estamos ahí parados nada más que para probarlo, entonces ahí yo le digo que me pegue, sí, 66, el golpe básico, no pasa nada, y fíjense este detalle, y ahí cuando va a ser el especial, sí, obviamente que este es el cono de área, sí, todos los jugadores que estén dentro de ese cono van a recibir el daño base más el daño, y fíjense que te hace el golpe básico más el especial, lo desea, no es que vas a estar pegando y vas a estar ya haciéndote 80 de daño, que es el golpe más el 20% de ese extra, sí, te hace los dos daños, el golpe básico más el especial que te hace 80, y además de eso te queda la quemadura, o sea que es un golpe de 146 de daño más el veneno, sí, entonces él me hizo un golpe de 60, un golpe de 140 más veneno, y fíjense que ahí, bueno, me deja de pegar, pero me dejó en 138 de vida, o sea que está sumamente mamadísima esa arma, ¿no? Así que bueno, obviamente que es un arma muy, muy, muy buena que tenemos para PVP, sí, imagínense un duelista con esta arma, la va a estar rompiendo toda, sí, voy a estar aprovechando el video que mandó Eiger hoy en el grupo de donde estamos nosotros, un rey que hizo en la beta, sí, se ve que habían matado a este que está acá y vino full dragón, y miren esto, sí, Eiger está en duelista, está con el arma nueva, está escondido ahí, y lo agarra desprevenido, sí, el chabón no se dio cuenta que él estaba agachado ahí, escondido en su centro, le tira el gancho, lo trae estuneado, sí, está ahí todo normal, lo trajo estuneado, le tira la arena, un golpe, le baja ahí, dos golpes, le tira martillo, tres golpes, cuatro golpes y a tu casa, de cuatro golpes lo mató y estaba con casco de traidor y un traje full dragón con el báculo nuevo, cuatro golpes es lo que tardó en matarlo, sí, vamos a verlo una vez más, lo trae, un golpe, dos golpes, tres golpes y cuatro golpes a tu casa, una locura lo que es este arma, la verdad que está rotísimo, pero bueno, vamos a estar hablando de lo que es entonces el tema del curador en solitario y en modo fácil y en modo normal, sí, acá estamos robándonos unas imágenes de lo que es el directo que hizo Axel el otro día, sí, recuerden Axel Arenson lo pueden buscar en YouTube, así como figura acá, Arenson es el canal, sí, vamos a verlo para que lo puedan ver, entonces se suscriben, sí, 338, ya va a estar resorteando un set de un cuarto de 3x3 de metal, así que si quieren participar del sorteo se suscriben al canal y van a estar participando, entonces bueno, como le digo, él el otro día lo hizo en modo fácil porque tiene un poco de miedo, obviamente me digo cagón Axel, y bueno, podemos ver que el curador tiene 12.000 de vida en modo fácil y yo lo hice en modo normal, tiene 24.000 de vida, sí, obviamente que eso sabemos que siempre pasa que en Odin fácil y en Odin normal, ahí tiene una reducción de vida los zombies y una reducción del daño, y nosotros ya al momento de ponerlo frente te dice, lo querés hacer en modo fácil, bueno, el loot va a ser de una cajita y la dificultad va a ser de una dificultad, de una calavera, sí, en modo normal dos calaveras y el loot de dos cajitas, o sea que siempre en el modo fácil es la mitad de lo normal, entonces la vida va a ser la mitad, el daño que tienen va a ser la mitad, pero el loot también va a ser la mitad, entonces acá entra el tema, que conviene hacerlo en modo fácil o en modo solitario, o en modo normal, y si tenés pocas armas, si tenés poca vida, si tenés clases bajas, obviamente que te va a convenir hacerlo en modo fácil, porque es la forma de practicar lo que va a ser en modo normal, si yo en modo normal me gasto dos armas moradas, en modo fácil voy a gastar una, si vos tenés una y no tenés forma de repararla, y bueno, obviamente que te conviene hacerlo en modo fácil, pero todos los que tengan mínimo clase en 3 y tengan una que otra arma morada, obviamente que conviene hacerlo en modo normal, porque van a tener más chance de conseguir el arma, teniendo en cuenta, si no tengo los porcentajes exactos, pero supongamos que en modo normal tiene un 80% de probabilidad de darte el arma, bueno, en modo fácil va a haber un 40%, yo posiblemente capaz que voy, lo hago en modo fácil y lo mato y me da el arma, y bueno, tuve suerte ese 40% y me la saqué, pero tenemos 60% de que no es ahí, y en cambio en modo normal tenemos un 80% de conseguir el arma y un 20% de que no, porcentajes, si tirando al azar, no tengo específicamente el número, repito, pero lo que voy es que en modo fácil siempre va a haber la mitad de lo que hay en normal, entonces si supongamos que hay un 80% de conseguir el arma normal, en fácil vas a tener un 40%, te va a ser más fácil matarlo, te va a ser más fácil llegar, te va a ser más fácil todo, pero vas a conseguir o vas a tener menos probabilidad de contraer el arma, y lo mismo pasa con los colgantes mágicos, sabemos que en el santuario, en el archivo, en la biblioteca, tenemos estos colgantes que van saliendo en los cofres, recuerden que la biblioteca al momento de la OVT estaba bugeada, y hay veces que sale con cofre y hay veces que no, en teoría va a ser siempre con cofres, y en los cofres tenemos la posibilidad de conseguir estos colgantes mágicos, que también el jefe nos da los colgantes mágicos al matarlos, obviamente que en fácil vamos a conseguir un poco menos, o la mitad de lo que conseguimos en modo normal, es así, entonces depende de ustedes, si tienen clases bajas o pocas armas, lo hacen en fácil, van a conseguir la mitad, pero van a gastar la mitad, si tienen un poco más de recursos, o un poco más de experiencia y habilidades, obviamente que conviene hacerlo en modo normal, eso aclarando lo que es fácil y normal, ahora vamos a ver cómo matarlo en solitario, vamos a ver primero lo que es el clip de Axel, como digo, él lo estaba haciendo con Dr. Brujo, yo Dr. Brujo no lo recomiendo, por el siguiente tema, bueno, fíjense que él se va a gastar casi un frasco de Thor, si lo voy a ir adelantando obviamente, ahí se gastó la mitad, ya le bajó más de la mitad de la vida, pero el tema es que no le está haciendo, si el Dr. Brujo es una clase que sirve para curarte, para tener siempre la vida alta y todo eso, pero en cuanto a lo que es el daño, no tiene tanto daño como podría ser ponerse un alquimista, y con el mismo frasco de Thor, que vas a tener mucho más daño por el frasco y todo eso, fíjense que el zombie no le está haciendo nada, le está haciendo por cada golpe básico, entre 20, 17, 16, o sea, no le hace casi nada de daño, obviamente que el golpe más fuerte que tiene este jefe, es cuando te tira el gancho, tiene un gancho como el dualista que te atrapa y te trae hacia vos, y cuando te trae estuneado, ahí sí te pegan golpes de 60 o sea 3 veces más, pero después los otros golpes básicos son muy básicos, él tiene el círculo ese que te hace daño, tiene el gancho que te trae hacia vos, te estunea y te hace más daño, e invoca a esos dos chamanes que están ahí, en este caso, como digo, Axel tuvo suerte, lo mató en modo fácil, consiguió solamente dos colegantes, pero consiguió el arma, así que muy bien por él, obviamente que le salió bien, y vamos ahora a verlo en modo normal, en modo normal yo intenté, no sé si ahí fallé en este intento, pero lo hice con Inge, obviamente que en este caso, él tiene el doble de vida, como le digo, entonces fíjense que el golpe básico, acá me hace 24, y cuando me trae con el gancho, me pega, me hace obviamente un poco más de daño, y el tema acá es ese, yo el brujo sabemos que es un poco de papel, que tiene muy poca armadura, y el tema es que al no tener, en este caso que tenía Axel, doctor brujo que me va curando, con comida y vendas, se me hacía bastante complicado, mantenerme la vida alta, y más teniendo en cuenta, de que los golpes básicos me iban haciendo de 20, que no era mucho, pero no me llegaba a curar, y cuando me tiraba el gancho, que me estuñaba y me pegaba el golpe de 60, me bajaba mucho la vida, y me dejaba siempre casi al límite, entonces bueno, fíjense que bueno, en cuanto a lo que es el daño, veníamos muy bien, y después se empezó a complicar, cuando empecé a invocar los chamanes, porque, porque si te invocas los chamanes, al mismo tiempo que te hace el ataque del gancho, o sea, te estunea, te pega un golpe de 60, al mismo tiempo hay dos chamanes pegándote, la verdad que era bastante complicado, pero obviamente que también tengan en cuenta, de que yo soy muy malo, tengo toda la teoría, te puedo explicar todo, pero yo al momento de hacerlo, voy a fallar y mucho, entonces creo que en ese intento me morí, y después lo volvimos a hacer de, duelista, no, duelista, si de duelista lo hicimos, bueno y acá, obviamente como digo, volvimos de duelista, con el escudo de Thor, este que legendario, que le refleja el daño, y fíjense que le estoy pegando, entre 100, ciento y pico, y él lo único que me está pegando, si no veo mal, es 11 por cada golpe, si 11, 12, y encima se refleja un poco de daño, si, o sea que encima, fíjense que el gancho, hay veces que tiraba el gancho, y no, y lo fallaba, si es como que me traspasaba, yo no sé, si estaba bubiado eso, o qué, pero no, no me hacía el, el golpe crítico del stun, y todo eso, no, entonces, en esto ahí, se hizo demasiado fácil, si, yo sé que ahí, después si llega a haber un buff, o algo al jefe, todos me van a estar criticando, ay Javi dijo que es fácil, bueno, es así gente, estoy diciendo lo que yo opino, en este caso, o sea, se me hizo fácil, creo que, es un gran jefe, tiene muy buenas habilidades, y estar parado, pegando golpes básicos, con un escudo, la verdad que, se llega a ser aburrido, obviamente que hay mucho, que van a preferir, quedarse parados, apretando, clic, clic, ahí pegando, y conseguirse ese arma, y farmear esa arma, para después ir a hacerse el pro player, y matar jugadores, novatos, pero, es las cosas como son, el jefe, es muy sencillo, o sea, quédate parado con un escudo, pegando, se hace, en seguida, fíjense que como digo, él no me estaba haciendo daño, entonces, yo tenía que estar pegando, obviamente que, de esta manera, yo no lo veo rentable, porque me gasté todo, el escudo completo, yo lo traje full durabilidad, y lo gasté completo casi, y tuve que terminar así, fíjense que, me tuve que cambiar, y me puse el otro escudo, de Freya, porque no lo terminaba de matar, y ya me había gastado todo el escudo, y no lo terminé de matar, obviamente, porque, con el escudo, hace menos daño, pero bueno, realizamos la armadura, y todo, obviamente que como digo, yo soy muy malo, muy manco, hay gente que lo va a poder hacer, mucho más rentable, pero, hay que ir buscando, lo que quiero mostrar con este video, era esa, la diferencia entre el Odin fácil, y el Odin normal, los dos, se pueden matar, en solitario, en los dos casos, tanto en fácil, como normal, lo vas a poder matar, el tema de la clase, yo probaría, con, con un alquimista, quizás, con un, con una clase, que tenga un buen daño, pero al mismo tiempo, también tenga, un poco más de armadura, que un mago, igual, un mago ignio, jugándolo bien, también lo va a poder matar, mucho más fácil, yo, porque repito, soy muy malo, con el mago ignio, soy muy malo, en general, pero con el mago ignio, más, entonces, obviamente, que hay que probar, si también pueden probarlo, con un bruto y demás, fíjense que bueno, como le digo, entonces yo acá, abro, bueno primero, que lo matamos, si ahí están mis compañeros, que me ayudan a limpiar el piso, pero el jefe, lo matamos en solo, y vamos a ver, en este caso, miren esto, y lo que quería mostrar, lo hice en modo normal, en solitario, me dio, en seis colegantes, cuando a Axel, le había dado seis, le había dado dos, perdón, me dio cuatro colegantes más, el loot, es mucho más alto, si a él le dio, un tercio de lo que me dio a mí, pero a mí no me salió el arma, es lo que le estaba diciendo, esto es mucho suerte, por decirlo de una manera, mucho azar, tenemos un alto porcentaje, o un alto, un porcentaje mayor, en modo normal, pero no es seguro, si no quiere decir, que lo vayas a matar, y te lo decís, lo mismo pasa con el archivero, el archivero puede ser, que hay veces que te dé, el casco y el báculo, hay veces que solamente, te da el básculo, y hay veces que solamente, te da el casco, y hay veces que no te da, ninguno de los dos, o sea que, hay que tener mucho cuidado con eso, no hay que confiarse, y bueno, en este caso, como le digo, puede ser que el modo fácil, te gastes menos, consigas menos colgante, y todas esas cosas, pero puede ser que tengas suerte, y te lleves el arma, pero, y el modo normal, no como me pasó a mí, pero, como le digo, no tengo el porcentaje exacto, pero para que se den una idea, el modo normal, un 80%, el modo fácil, un 40%, y después depende, la suerte de cada uno, si estás en 13.80, si estás en 13.40, o si tenés la mala suerte, estás en el 20, pero bueno, es un poco de hacer, y demás, pero bueno, creo que quedó claro, se puede matar al jefe, el curador, en solitario, si la clave, es estar siempre cerca de él, evitar estar lejos, por el tema de que, si estás lejos, primero que te va a traer con el gancho, y te va a estunear, y te va a agarrar de toda manera, si estás lejos, tira ese círculo gigante, que tenés que estar cerca de él, y además de que, como digo, no tiene mucho daño, más allá del único golpe fuerte que tiene, si estás cerca, es cuando te estunea con el gancho, pero después no hay mayor problema, entonces mostramos que se puede matar, en fácil, en solitario, y en fácil, en normal, en solitario, y que el loot, depende de la suerte de cada uno, y que es un tema de probabilidad, y porcentaje, y en modo fácil, hay menos probabilidad, que en modo normal, así que, creo que quedó todo claro, cualquier duda, consulta, o algo que no sepan, me lo dejan acá abajo, en comentarios, que voy a estar siempre, respondiendo todos los mensajes, y en el día de ayer, llegamos a 11.100 suscriptores, así que, vamos por esos 12, muchas gracias a todos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, y dejar un hermoso like, nos vemos esta noche, en el directo, abrazo grande, se cuidan, chau.